Cacetín Records Yeah We not die Yo Miradas dicen muchas cosas y les siento en líneas Estamos para el conflicto, no pasa ni media Escucho tus letras y yo no entiendo nada Porque la vida es a puta y tú la mala Rapeas que da pena y eso llamas rap Exageras, te las tiras y luego nace na' Quieres estar delante mía Pero siempre acabas detrás, detrás Que no todo es por la pasta, a veces son las ganas Falta de iniciativa, querer hacer las cosas Mirar por los demás, contigo ya no quiero na' Dejemos de hablar Aprendiendo de errores ajenos, reconociendo los míos Haciendo de las suyas siempre son líos Queremos vivir como ricos, lejos de esto Volver al barrio con kilos Todo hecho satisfecho haciendo de lo mío Todo hecho satisfecho haciendo de lo mío De ya no somos críos, luchamos por los medios Por los bajos que es el chito, así se mueve todo Miradas dicen muchas cosas y les siento en líneas Estamos para el conflicto, no pasa ni media Escucho tus letras y yo no entiendo nada Porque la vida es tan puta y tú tan mala Rapeas que da pena y eso ya más tronco Exageras, te las tiras y luego nace na' Quieres estar delante mía Pero siempre acabas detrás, detrás Plato de venganza que se sirve frío Yo me muevo por el radio a diario Chico serio, desconfía de todos No quiere nada tuyo, no va de tu rollo Hay mucho gallo hablando de pollos que no ha olido Tu insta corrobora lo que yo pensaba Eres un tontico que no sabe nada No, 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 no entiendes nada Palabras que nos olvidan Actos que te marcan Gente que te saluda y tú no le recuerdas Estuviste a las buenas, no te vi a las malas Do, do, ¿dónde estabas? El tiempo se olvida, no se cura Ovejas negras hacen pasta, la vende y se la fuma Le gusta la droga Le gusta la droga La droga Miradas dicen muchas cosas, silencio entre líneas Estamos para el conflicto, no pasa ni media Escucho tus letras y yo no entiendo nada ¿Por qué la vida es tan puta y tú tan mala? Rapeas que las penas y eso llamas trap Exageras, te las tiras y luego no hace na Na, na, na No, 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 no No, 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 no Quieres estar delante mía Pero siempre acabas detrás Detrás